Mañana estarán en Hermosillo, hoy estuvieron en Ciudad Juárez, Ariadna Baena, Alina Duarte y Omar García. Tres valientes que han tomado las calles, han tomado las ciudades, han tomado las plazas para concientizar en estos últimos días, antes de la consulta popular del primero de agosto. Yo me siento muy orgulloso porque en ese equipo, en ese grupo, obviamente va una representante de Sin Censura, que es nuestra corresponsal, Alina Duarte. Y allá, el día de hoy, en Ciudad Juárez, tuvieron la oportunidad de escuchar precisamente los testimonios de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de esas personas que buscan justicia, esas personas que claman por justicia y que están, están con todo, por la consulta popular para que se investigue y se enjuicie a los actores políticos del pasado, incluyendo los expresidentes de la República. Hay un señor, don José Luis. Don José Luis es padre de Esmeralda, una de las desaparecidas en Ciudad Juárez desde 2009. Dice, dondequiera que se vea el mínimo rayo de justicia, de meter a la cárcel a esos que se sienten intocables, ahí voy a estar levantando la voz. Esto es lo que están encontrando los compañeros y compañeras que, insisto, valientemente, siguen con su campaña de concientización rumbo al primero de agosto. Y esta consulta popular ridiculizada, denostada, despreciada por personajes como Enrique Krause, José Waldenberg y periodistas como Joaquín López Dóriga, Carlos Marín y los que usted ya conoce. Por estos hombres, por estas mujeres, por estos familiares de las víctimas, por las propias víctimas, por las esmeraldas, es que la consulta popular va, va porque va y hay que votar por el sí. Esa es mi opinión.